patrón, aquí está el patrón con todos los poderes mire ahí está que salió gruesa la tierra mire todo eso le eché mire y ya tierra mire ahí está el misionero mire su hijo brian isaac ya aquí solo queda este poquito de tierra mire había bastante porque mire todo eso que está mojado allá todo eso había de tierra mire ahora casi no hay nada mire ya está dando forma